Tiene un plan B para el plan B. ¡Oye! Pete, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha, Lee está buscando el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio de aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Solicité los permisos de construcción de la ciudad. Si está el laboratorio, lo encontraré. ¡Genial! ¡Bien! ¡Hablamos luego, MJ! ¡Hablamos! ¿Falló la trampa? ¡Lo ablandó! ¡Es hora del plan B! Trabajar en equipo es hermoso, ¿no? Saludar esas pesas inalcanzables, como matar a Spider-Man. ¡Eso fue casi reconfortante, Electro! ¿Realmente creciste en prisión, no? ¡Fallaste! ¡Fallaste! Y ahora... ¡Seguro entraste en shot! ¡Y ahora seguro entraste en shot! Y de cerca, Max, como siempre. ¡Está aturdido! ¡Es mi oportunidad! Creo que podría dañarlo si disparo telarañas al transformador. ¡Apenas si lo sentí! ¡Ah! 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 ¡Voltur! ¡Adelante! ¡Hola, Adrian! ¡Soy yo, Spider-Man! ¿Qué estás balbuceando? Nadie entiende mis chistes. ¡Nuestra disputa termina esta noche! ¿Disputas? Pensé que jugábamos y nos divertíamos. Vaya, malinterpreté esta relación. ¡Hazlo otra vez, Spider-Man! ¡Hazlo otra vez, Spider-Man! ¡Sólo fue suerte! ¡Ah! 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 ¡Te atraparé a la próxima! ¡Espera un segundo! ¡Spider-Man! ¡Debo acabar contigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entendiste! ¡Entendiste mi broma! ¡Estoy tan feliz que casi podría dejar de pelear! ¡Casi! Tengo que admitirlo, me agradaba más cuando trabajaba solos. Es increíble lo que el trabajo en equipo puede lograr, ¿no? ¡La energía de la juventud! ¡La sabiduría de la experiencia! ¡Buena pareja! ¡Como agua y aceite! ¡Claro! ¡No volverás a hacer eso! ¡Parece que eso dolió! Necesito que baje la guardia primero. ¡Mierda! ¡Asiéntame! ¡Mierda! ¡Asiéntame! ¡Debo recuperar el aliento! ¡Toma el control, Electro! ¡No es problema B! ¡No es problema! ¡ trabaja! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No tiene ninguna oportunidad! ¡Sí, sí, lo temo! De nuevo, odio ser pesimista, pero no creo que ustedes estén evaluando muy bien esta situación. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos, falta otro! ¿Cuántas veces hemos bailado este tango, Adrián? ¿Diez veces? ¿Veinte? ¿Qué ocurre? Ya acabé con Electro. Spider-Man, ¿verdad? Si realmente te importara esta ciudad, me ayudarías a desenmascarar al criminal que es Osborn. ¿Cómo, matando a inocentes? Habría restablecido el orden. Estás enfermo, necesitas ayuda. Tengo toda la que necesito, y no pararemos hasta que Norman reciba lo que se merece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!